amenazó a mi mujer a mis hijos no me gusta que me ignoren qué tiene que ver esto con harry quiso trabajar para nosotros deseaba seguir tus pasos te estamos dando la oportunidad de arreglarlo creía que te habías retirado sí y yo parece que se fuera a acabar el mundo harry está muerto le mató la gente con la que trabajaba y por qué no lo has dicho viejo estúpido voy a arrancarte las uñas una a una no soy de esos que disfrutan con esto pero lo que soy es un hombre decidido encontrar a esas personas que están buscando lo diremos sí claro que tal las niñas y diles que las he hecho de menos les decimos que la tenemos y no dirán ni una palabra cuánto hace que pasas información a teherán te advertí lo que pasaría si hacías eso estamos a salvo deep state una producción original de fox muy pronto primero en fox